amigos miren quiero enseñarles aquí este lugar muy hermoso este aquí hay albercas pero estamos mirando aquí esta especie como de laguna en la ciudad de compostela es cerca de donde yo vivo de un pueblito y miren ustedes qué hermoso se ve miren cuántos papitos hay cuánta agua hay este miren qué bello está aquí aquí muchas personas vienen a este a pasar como día de campo ahorita les voy a mostrar miren vean ustedes los papitos que felices andan ahí en el agua disfrutando aquí está bien placentero porque miren vean los arbolitos se siente bien fresco bien confortable hay variedad también de animalitos me están diciendo mis sobrinos aquí hay donde bañarse hay restaurantes si ustedes alcanzan a apreciar allá hay restaurantes para comer este me gusta mucho el lugar porque también hay muchas palmas está muy fresco se disfruta de gran variedad de de cosas aquí miren ustedes qué hermoso qué hermoso se ven mire hacia allá también ahí están unas albercas viene la gente también a lavar aquí porque hay algunos pueblitos donde no tienen mucha agua y la gente viene y se provee aquí hay lavaderos donde la gente viene a lavar ustedes saben en los ranchitos pueblos en méxico hay lugares donde se lava a mano pues la gran mayoría de las personas la vamos a mano aquí yo recuerdo que yo también lo hacía miren cómo hay variedad de florecitas también silvestres aquí también mire para acá la este oigan los animalitos cómo están miren qué belleza de todo aquí hay inclusive cercas de aquí casa si mira ahí está una cancha para venir a jugar pelotas de básquet de bolívar bolívar también creo hay una miren vean ustedes qué bonito está me quería mostrar eso que les mencionaba hace un momentito las personas vienen y disfrutan en familia mire vean ustedes miren aquí qué felices están miren qué bonito se ve para allá está precioso lugar vean miren ustedes cómo se mira el ambiente cómo se mira el ambiente y miran los animalitos cómo están ahí disfrutando bien felices miren el agüita que bajita y para el calor que hace aquí miren no se imaginan está bien fresquecito miren vean miren qué cómodo está está precioso quise brevemente parar aquí para que vieran disfrutamos un rato aquí en familia y pues me gustó cómo se veía todo y quise tomarles este pequeño vídeo para que ustedes vean como donde quiera podemos disfrutar de cosas bellas siempre cada día dios nos da la oportunidad de poder disfrutar de grandes cosas de grandes tesoros que nos llenan de felicidad y de gozo miren qué hermoso bueno amigos con esta vista los dejo gracias por darme la oportunidad de estar saludando muy buenas tardes y hasta luego quiero hacerles saber a estas albercas se le llama alberca de molino y miren lo que me acaban de comentar ahorita este me mencionan que en este momento este lugar ven como hay variedad de patitos muchos patitos miren vean ustedes cómo hay de patitos aquí se llena de patitos me acaban de comentar que de repente las personas empezaron a ver que desaparecían los patitos que ya no había muchos patitos entonces descubrieron que había un que había dos cocodrilos les tocó este sacar los cocodrilos de esta área este que eran los que estaban consumiendo los patitos y pues también las personas estaban peligrando su vida verdad de estar aquí entonces este nomás para hacerles mención verdad que muchas veces uno no sabe los lugares donde andan y este pues sin darles cuenta nos damos de muchas cosas miren allá cómo se alcanzan a apreciar los patitos miren allá están disfrutando de estar ahí en la sombrita ahí están parados unos de un lado otros inclusive en los arbolitos miren ustedes vean me voy a acercar aquí miren ven se alcanza a apreciar allá miren qué precioso está el lugar miren el área que bella está miren 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 hermoso 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 está vean está precioso y la gente bien disfruta del área vean todo está y ambiente miren cómo está miren qué bonito miren ustedes todo está precioso está el área muy grande para allá está larguísimo miren ustedes y aquí están los los restaurantes por cierto tuvimos la oportunidad de estar ahí en ese la higuera miren ahí están los baños bueno todo está precioso gracias allá al fondo está el otro miren hay varios, allá está otro varios, varios, varios gracias por haberme escuchado, por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes hasta luego chau 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 chau